¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, no sé si estoy grabando, voy a revisar de inmediato, sí estoy grabando, perfecto invocadores ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Caster Epic, porque hoy tenemos una partidaza de aquellas Hoy se enfrenta Reckless, sí, Reckless, la belleza europea versus el tirador campeón del mundo No sé, me refiero a nada más y nada menos que Ruler, jugando con Kaisa Pero antes de comenzar con el video, voy a hablar de mi vida, así que aquellos haters, personas que no les gusta saber de mi vida Por favor váyanse, váyanse, ahora adelanten al minuto 5 y ya la partida va a estar en marcha, así que vayan ahí Mientras, los que se queden, les voy a contar algo, un secreto, un secreto entre nosotros Estoy grabando este Caster pobre, medio borracho No sé por qué, pero el pinche Unimark de mi ciudad, Lota, le dio por poner justo hoy día, el día jueves que tengo día libre para grabar En oferta las cervezas Pero una oferta que no me podía resistir, o sea, estaban dando dos packs de Guzman por 7 lucas Es decir, cerca de un 25% menos de lo normal, 50% menos de lo normal Por lo cual, por 7 lucas no me pudo resistir y me acabo de comprar 18 Guzman Y me tomé, me he tomado como 8, 8 Así que si en algún momento hay un deslice en este video, espero que me entiendan, lo hago con amor Pero el alcohol ha afectado en mi cuerpo, indudablemente Así que, hashtag, pitch Unimark con sus buenas ofertas Esto no es sponsor, no es sponsor Unimark, no me sponsoré a ningún pedo Pero hay que reconocer cuando un supermercado hace ofertas para los borrachos Así que, invocadores, pasemos de lleno a la acción Atención, invocadores, porque en el carril inferior ya se están dando con todo Miren cómo avanza ese Rakan También Reclas, repartiendo castigos, repartiendo daño Vamos a bajarle un poquito el volumen a la cosa Porque está bastante fuerte Uy, miren qué hacía ese muchacho por ahí, Zach ¿Dónde te metiste? Tiene que gastar su destello Menos mal que tiene la torre cerca Llega con todo a intentar ayudar al Galio Y atención, porque se pueden llevar a esta gárgola La estunean, gastan el destello, carril inferior Ahora, mucha acción por todos lados Ignición encima del Rakan Reclas quien se lleva No, finalmente es el Rakan quien se lleva a este Alistar Pero va a ser Reclas el que finalmente termina ganando el tradeo para el equipo azul Hoy, cuánta acción de mi hora Acción nuevamente en el carril central Donde este Swain se mete en problemas Tiene que correr por su vida Llega con todo lo hace Juan y con el destello Se lo puede llevar ahí Los tiene en el aire Y finalmente lo termina asesinando Y termina siendo esto fructífero para la gente del equipo Rojo en un marcador de 2 a 2 Y ahora la acción está en el carril superior Rascal complicado contra la Camille Se puede morir Ahí lo van a enganchar Lo esperan El esquivar No conecta la estune Y casi, casi Se termina muriendo Reclas que consigue el primer asesinato Ese sac que se va a meter bajo la torre En serio, no te lo creo Lo van a togo y divear Pero lo dejó un poquito vendido Se activa la pasiva El Galio en problemas Le llega un golpe de la torre Está en coma, está en crítico Ahí reclama el asesinato Este Swain se puede llevar al siguiente Finalmente a Shell Rakan Y invocadores Cuánta acción en tan pocos minutos de partida Voy a tomar un poquito de cerveza ¡Qué guay mal chica! Oye, si son de Argentina Colombia, Perú Cualquier país del extranjero Y alguna vez vienen a Chile Y no prueban la cerveza Kutumann Toro Bayo Vinieron a puro guayar De verdad Vinieron a puro guayar Así que si hay alguien de Argentina Que va a venir pronto A Chile Pruebe la cerveza Kutumann Toro Bayo Recomendada By Last Pick Me podría esponsorar Kutumann Que sea un borracho muy feliz yo Así que invocadores 4-2 El marcador Ventaja Para el equipo azul Bien invocadores Retomamos la partida Retomamos la acción Retomamos el alcoholismo Porque en casi 8 minutos de partida El equipo azul está dominando Reikles Lleva una leve ventaja de farmeo Pero especialmente creo que el dominio de la línea En Ruler No ha podido asentarse No ha podido farmear con comodidad Muy metido atrás Junto con Core JJ Y atención Porque el gankeo es perfecto Por parte de la C.J. En el primer asesinato Balrakan Ignición encima sobre la vaquita Tolón Tolón Un vasico más Ahí está A cobrar Se acabó Para esta vaquita Es el Swain Quien buscaba acción Y finalmente no lo consigue Con su definitiva La sanción demoníaca Me estoy aprendiendo el nombre del Swain Y del Flybeer Para no confundirlos Rascal que fallaba un farolazo Ahí Sobre el AK-1000 Y me parece invocadores Que el equipo azul Va a poder tomar ventaja En la primera torreta de la partida Lo que va a ser un push-up De oro Muy importante Seguramente la ventaja Se ampliaría Acerca de 4K Sí justamente 4K de oro En ventaja Para el equipo azul Continuamos con la partida Invocadores 11 a 4 El marcador Domina el equipo azul Sin problemas Ah perdón Perdón Me estoy hidratando Para la garganta Estos son secretos de caster pobre Si ustedes quieren mantener su garganta sana e hidratada Durante un castillo Tomen cerveza Me van a desmonetizar este video Pero no importa Porque la iniciación es con toda sobre Este Sackler Clamando el asesinato Al Rakan Atención con las plumas locas Por parte de Recles Que se comienzan a repartir La batita Tolón Tolón Que no va a poder hacer absolutamente nada Asesinato doble Para el Rakan Se viste Da DC Este soporte Y el Galio Recibido Recibido Lo tuyo Finalmente lo estunean Y es otro asesinato Para el Swain Siguen repartiendo castigos Ruler Que haces ahí Ruler 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 Vamos a ver que va a pasar Lo persiguen Lo enganchan Lo tiran para atrás Y el asesinato Es para la chanchita No se va a morir el Rakan Menos mal Menos mal que no se muere Quería 0-0 Pero invocadores Que palizón Le están dando Al equipo Al equipo rojo A Ruler Y compañía De hecho Recles lleva 8 asistencias Es el soporte Del Rakan Literal Literal Pero jugando Muy bien Recles De hecho Muy bien jugado En la fase de líneas Atención Porque llega el sac Con todo Menos mal que esquiva Hoy la vaga Que se mete Con todo Campanazos Van Tolón Tolón Asesinatos Para la vaquita Y atención Porque ahora llega La chanchita Pero el pajarito Pío Pío Que consigue El asesinato Ando imbécil Ando imbécil No voy a subir Esta parte La voy a editar Así que no me preocupo Atención Invocadores Porque el galio Viene con todo La gárgola Sobre el vampiro Casi casi Conecta El estratega Noxiano Que puede neutralizar Perfectamente Al midlaner Del equipo rojo Viene el sac Atención Onda elástica Muy lejos Gasta su destello De todas formas Y Ruler No ha visto Ni una en esta partida Bien invocadores Continuamos con la acción Continuamos con la partida ¿Por qué le puse pause? No sé Pero el equipo Rojo Va a poder asegurar Esta mejora Del Del dragón Ahí van por el zapete Este sac Que va con un marcador De 0.4 La mierda Ha viciado Bastante Ha viciado Bastante Pero es que esto Con Reckless Tiene visto a Ruler También lo tiene visto El Raikann Muy bien Ruler Puede hacer bastante daño Pero lo mandan para atrás Finalmente consigue El asesinato Los bójaros Loco Y llega este CoreJJ A buscar iniciación Tiene que activar Su definitiva Porque tiene que correr Por su vía Lo enganchan Lo mueven Lo pelotean Y finalmente La Sai Que termina asegurando El asesinato El Galio Que vino a chequear Con su cara Los cadáveres Y va a tener que meterse A esa la torreta Lo engancha muy bien Viene Toda la prisión glacial Por parte del Ace Juan Y son cuatro Bien metidos En la fuente Del equipo rojo Se escapa Con lo justo El Galio Finalmente lo va a poder Alcanzar Este Swain Y va a poder salir De ahí Con un asesinato Doble A su haber Y el equipo Azul Invocadores Que comienza a dominar Esta partida Ruler Que lanza Su búsqueda Del vacío Desde lejos Pero no va a conectar Nadie Y el equipo azul Invocadores Aumenta su ventaja La única esperanza Reckles Que está diciendo Como mierda Cabrón En bancos Pero está tirando Torres Que es lo importante Le van a llegar Todos creo No, no Finalmente no le van a llegar Van a poder salir de ahí Así que en ventaja El equipo azul 19 minutos de partida Pillaron a la vaquita Tolón Tolón Mal parada La fuerza no autorizada El destello Atención Que viene todo el castigo Por parte de Reckles Sobre este galio Ignición encima Se le quema La piel Le arden Los huesos Finalmente termina cayendo A manos de las plumas Letales Corre el sac Huye con su onda elástica Muy bien parado El equipo azul Reckles Que ya va con un marcador De 6 y unos Ruler Que no ve Absolutamente Ni una hueá En este momento Lo mismo con el sac Y el equipo rojo Se defiende Se defiende Con lo que tiene Se defiende Con lo justo Va a venir la onda elástica Quiere limpiar los minions No lo consigue Lo extermina Reckles Se disparcen Los integrantes del equipo azul Buscando más asesinatos May encima Sobre la vaquita Tolón 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 Tiene su definitiva La pudo en este unión Termina cayendo a manos de Reckles Pero ojito Porque Rascal no se anda con cuenta En el carril inferior Y le sacó la contumedia A esta Camille Pero van a comenzar a caer Los inhibidores A favor Del equipo Azul Que sigue presionando Rascal en el carril inferior Intentando Poder llevarse esta torreta Quiere llevarse la vida Lo va a conseguir Y esto podría ser muy worth Para el equipo rojo Porque Rascal Consigue otro asesinato Y puede llevarse a varias torretas Ahora si se dan la vuelta Van en busca de los asesinatos Los enganchan a todos Perfecto Desbendida por parte de Reckles No llama las plumas Porque no las necesita Asesinato doble Para Reckles 10-1 El marcador Como diríamos En mi país Un chile Tremendas Acá Es chucha Que le pegaron A Ruler Le sacaron la cresta No vio ni una Pobrecito Ahora van en busca De las torretas De Nexo Comienzan a castigar Las plumas más letales De Runaterra Siguen repartiendo castigo La primera torreta Está por caer Le hace el agro Hacia Reckles Que se ve forzado A retroceder Porque la vida Le bajó Cerca de un 75% Complicado Se encuentra en la hora Porque Rascal Sale con todo Se consigue llevar El primero activado Su definitiva Está mejorado Va a terminar cayendo A mano de este Sejuani Pero finalmente El sac que se mete En problemas Se le activa La pasiva Le popean La gel La gelatina Termina cayendo A favor de este Swain Iba a decir Vladimir Pero dije Swain Y atención Porque ahora el Swain Se complica Y a Ruler Quien quiere decir Que se puede llevar Los asesinatos Ahí termina Y aún no es el primero Va en busca de la Camille Que tiene que retroceder Como si no hubiera un mañana Para poder salir de ahí En 21 con 48 La ventaja es total Para el equipo azul Atención invocadores Complicada Está la vaquita Le llegan tres Van a llegar con todo Van a conectar el stun Se da la vuelta Buen testarazo Pero viene toda la organización Por parte del Racken Lo van a exterminar Ahí está el asesinato Para Frickles Se va a llevar el segundo Puede ser un triple Ojito con el Galio Comienza a caer Subido Se ve forzado Utilizar su destello Miren lo que pegan Miren lo que pegan Esas plumas Mandan a volar a Rascal Casi casi Se consigue el asesinato Viene la definitiva Del sac Puede venir No porque termina cayendo Y esto es un triple Y puede llegar el cuadra Una pluma más Una pluma más Una pluma más No conecta la pluma Finalmente Ahora va en busca De Rascal Pero con su esquivar Viene la definitiva Por parte de este Galio Ahí está No finalmente Los asesinatos Son para este Swain Consigue el exterminio Va a conseguir la partida Y Rickles Se dio un paseo Una fiesta Con Ruler Bien invocados Espero que este video Les haya gustado Si te suscribas Suscríbete 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 Suscríbete